Muy buenas gente, el día de hoy os traigo mis predicciones para la jornada 10 de FMS España, la cual se celebrará el próximo viernes 10 de febrero en Madrid, lo mismo me paso, quién sabe. La hora sí que no lo han dicho y os adelanto que la jornada 11 también será en Madrid. Así que vamos con la primera batalla que se daba a conocer y se trata de Blom vs. Mr. Ego. Blom se encuentra salvado 100% mientras Mr. necesita, además de ganar su batalla, que falle Tirpa, que más adelante veremos contra quién se enfrenta. Pero no solo tendría que ganar en la jornada 10. En caso de que él gane y Tirpa falle, igualmente se la jugaría todo en la última jornada. Blom en formato FMS siempre le ha ganado a Mr. Ego y aún estando salvado dará espectáculos y se lo pondrá difícil. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo Blom que colgaba el siguiente tuit. Creo que es la primera vez en 5 temporadas que llego a las dos últimas jornadas de FMS con los deberes hechos. Da bastante gusto ir sin presión pero voy a darlo todo por respeto a la liga, al público y a mis compañeros. Yo la batalla se la voy a dar a Blom con un 60% mientras a Mr. Ego le doy un 40%. La segunda batalla se trata de Menak vs. Zasco y esta puede ser la batalla de la jornada fácilmente, pero fácilmente. Menak se encuentra súper cómodo en la tercera posición y ese puesto de playoff internacional no se lo quita ya nadie. Mientras Zasco debe ganar al menos un puntito para ir relajado en la última fecha. Ambos MCs vienen de ganar en la última jornada y siento que será apretadísima la batalla, pero me decanto por Menak. Vamos a darle la batalla a Menak con un 55% mientras a Zasco le doy un 45%. Si hay réplica, ni tan mal. Eso significa que Zasco se quede en la liga para la temporada que viene. La tercera batalla es entre Tirpa vs. Skone, una batalla de narices. Es broma chicos. A Tirpa lo veo con pocas ganas de seguir, como que no se ha encontrado esta temporada con él mismo. Fijaros, de quedar segundo en FMS Internacional, a que si pierde esta batalla tendrás que rezar para que Mr. Ego no gane. Para que no desciendas, básicamente. Por el otro lado, Skone ha estado notable en la liga. Si gana tiene billete para los playoffs de la Internacional y creo que así será. Skone viene de darle una paliza a Sarasocas y Tirpa de perder frente a Menak. Esta batalla se la doy a Chemi con un 70%, mientras a Tirpa le doy un 30%. Para la cuarta batalla tenemos a Chuty vs. Hander. ¿Y qué queréis que os diga? Que gane Hander es 1% de posibilidades, 99% de fe. ¿Sabes? Aunque el mismo Hander se lo toma con humor. Dijo esto cuando postearon la batalla. Bueno, yo sé que no se juega nada a mi rival. Está ya prácticamente descendido y yo me juego el título, pero no hay que confiarse. Dijo si Hander. Ahora, la batalla para mí es muy clara. Le damos un 90% a Chuty y un 10% a Hander. Creo que la última vez que puse un porcentaje así fue en el Chuty vs. Sarasocas. Con esta batalla podemos confirmar que el Chuty vs. Gazir lo tendremos en la última jornada. Para la quinta batalla tenemos a Gazir vs. Sarasocas. Otra batalla en la que hay muchísima diferencia de nivel. Gazir viene de ganar su batalla mientras Sara de perder frente a Skone. Y como no gane se puede meter en un lío porque como Tirpa se la lleve directa puede mandar a Sara a puestos de playoff. Tiene que sacar muchos puntos de batalla Tirpa, eso sí. Sarasocas ha mejorado mucho de las primeras jornadas hacia aquí. Ahora también os digo que ni mucho menos pienso que le puede ganar a Gazir. Pero como esto es freestyle y todo puede pasar vamos a darle a Gazir un 85% mientras a Sarasocas le doy un 15%. Y la última batalla se trata del equipo vs. Sweet Pain. A mi me dicen que a estas alturas de la película para la jornada 10 Sweet Pain solo le sacaría un punto al equipo y no te creo. Pero así han sucedido las cosas. Ambos necesitan ganar para sellar su permanencia en la liga. El equipo lógicamente lo necesita más pero también dependerá su posición de lo que hagan los que están por debajo de él en caso de que pierda. Yo esta batalla se la voy a dar a Sweet Pain con un 65% mientras al equipo le doy un 35%. Vamos a repasar cómo se encuentra la tabla ahora mismo. Tenemos primero a Gazir y segundo a Chuty. Estos dos empatados con 25 puntos pero Gazir con más puntos de batalla. Tercero Mena con 20 puntos. Cuarto Skone con 17 puntos. Quinto Blom con 14 puntos. Sexto Sweet Pain y séptimo Zasco. Estos dos empatados con 12 puntos. Octavo el equipo con 11 puntos. Novena Sara Socas con 10 puntos. Décimo Tirpa con 7 puntos. Un décimo Mister Ego con 6 puntos. Y en última posición ya descendido Hander con 2 puntos. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus predicciones de cara a esta jornada y qué batalla crees que será la mejor. Yo me quedo con el Mena vs Zasco. Creo que nos darán full espectáculo. Eso ha sido todo gente. Ya sabéis que aturó y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. Y adiós.